¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bueno, miren, estoy acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estoy en el barrio de Belgrano, precisamente en Amenábar, esquina de Olaguer Feliu y les quiero mostrar una casa castillo impresionante, de tres plantas casas de estas en Buenos Aires, hay varias, esta es estilo Normando, es una verdadera belleza fíjense lo que es esta casa castillo, yo estoy del otro lado de la calle, pero no podía dejar de mostrarles esto y además quiero agradecerles a todos los que se han suscripto al canal Muchísimas gracias, acá estoy cruzando la calle, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos y eso nos llena de alegría y entusiasmo para seguir mostrándoles este tipo de construcciones este tipo de justamente casas, castillo que encontramos en la ciudad autónoma de Buenos Aires voy a caminar un poquito por Belgrano, estoy sobre la calle Amenábar estoy caminando al 1300 y este es el barrio de Belgrano en plena ciudad autónoma de Buenos Aires bueno, espero que este video les haya gustado si te gustó, ponle un like activa la campanita para notificaciones si no te suscribiste, suscríbete al canal y en los comentarios dejame todo lo que quieras saber entonces, finalizo diciéndoles es el barrio de Belgrano estoy caminando por la calle Amenábar acá están los típicos contenedores que tenemos acá en Buenos Aires para la recolección de los residuos estoy en la calle Amenábar y estoy llegando desde Olaguerfeliu a Virrey Arredondo y acá voy a finalizar este video los queremos, un beso grande y abrazo para todos que estén muy pero muy bien